Dile adiós a la prosperidad estadounidense. Aquellos años cuando podías trabajar en jardinería o limpiando casas y traer carrazo del año, se acabó. ¿Recuerdas los años cuando podías ganar el sueldo mínimo en la construcción y podías manejar una Lincoln Navigator o tu Escalade? Pues todo eso se nos acabó. Algunos medios declaran el apocalipsis económico, mientras que otros hacen ver que las cosas no están yendo tan mal. La tasa interanual de inflación siguió bajando en marzo hasta situarse en un 5%, el nivel más bajo desde mayo de 2021. Sin embargo, en términos mensuales, los precios de consumo subieron una décima. Pero es momento de conocer la verdad. Merece saber cuáles son las 15 causas principales de este grave problema. Para así poder sobrevivir la crisis antes de que sea muy tarde. ¿Cuáles son las causas del colapso económico en Estados Unidos? ¿Quiénes tienen la información y estadísticas verdaderas sobre la peor crisis en la historia? Quédate y no te pierdas este importante video, donde te explicaremos todo lo que debes saber sobre esta terrible crisis que aqueja a millones de estadounidenses. Número 1. El mercado laboral se está mostrando muy débil. Hace solo pocos meses, solo se agregaron 220.000 empleados, el menor aumento en dos años y medio. Las ofertas de empleo también han disminuido al nivel más bajo desde mayo del 2021. A lo largo de este año, varias grandes empresas han anunciado despidos masivos. La gigante compañía 3M recortó a 6.000 empleados. Disney recortó 7.000 empleos. Amazon despidió a 18.000 trabajadores. Meta eliminó 11.000 puestos. Google redujo su fuerza laboral en un 6%. Y Walgreens acaba de revelar planes para despedir al 16% de su personal en los próximos meses. Número 2. La cantidad de empleos de ingresos medios ha disminuido desde 2020. Según el Peer Research Center, entre enero de 2020 y enero de 2023, el número de ofertas de trabajo para puestos de ingresos medios se redujo en el 10%. A principios del 2020, alrededor del 25% de las ofertas de trabajo tenían salarios anuales que variaban entre 58.000 y 99.000 dólares. Sin embargo, para enero de este año, solo el 15% de las ofertas de trabajo ofrecían el mismo nivel de pago. Por otro lado, el 35% de las posiciones abiertas ahora ofrecen salarios de 100.000 dólares o más, que generalmente están reservados para profesionales altamente calificados y personas con educación universitaria. En contraste, la mitad de los puestos vacantes en 2023 son para trabajos de bajos salarios. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. También ve a la descripción del video donde tenemos recursos importantísimos. Por ejemplo, ¿cómo puedes eliminar tu deuda? O si es que estás en necesidad y requieres de un préstamo. Ahí lo puedes encontrar también. Número 3. Las familias estadounidenses están más endeudadas que nunca. En el primer trimestre de 2023, la deuda de los hogares alcanzó un récord de 17 trillones de dólares. Según datos de la Reserva Federal, esto incluye 13 trillones de dólares adeudados en hipotecas, 1,5 trillones de préstamos para vehículos y 1,6 trillones de dólares en préstamos estudiantiles. Además, la deuda de tarjetas de crédito ha aumentado a 986 mil millones de dólares, superando el máximo anterior a la pandemia de 927 mil millones. Actualmente, el 77% de los hogares estadounidenses tienen algún tipo de deuda, marcando el porcentaje más alto en la historia. Número 4. Un número creciente de personas lucha con sus deudas a medida que la deuda del consumidor en Estados Unidos sigue aumentando. La morosidad de la deuda, que indica pagos atrasados de 30 días o más, ha aumentado para casi todos los tipos de deudas. Según datos de la Reserva Federal, las personas menores de 30 años tienen una deuda promedio de 13 mil millones de dólares. Los millennials tienen 26 mil millones y los mayores de 40 años tienen una deuda que supera los 27 mil millones de dólares. Entre estos grupos, las tasas de delincuencia son más altas con un 27% para los de la generación Z o menores de 30 años, un 25% para los millennials y un 18% para la generación X o aquellos mayores de 40 años. En comparación, las personas que rondan los 60 años o más, conocidos como baby boomers, tienen tasas de delincuencia más bajas en 17% y 13% respectivamente. A pesar de una disminución durante la pandemia, a principios del 2023, alrededor del 4,7% de la deuda estadounidense estaba en mora, mostrando un aumento del 2,4% con respecto a los niveles del 2020. 5. La deuda médica se está convirtiendo en una de las principales causas de bancarrota personal. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor reporta más de 88 billones en deuda médica en informes de crédito al consumidor. Las facturas médicas sin pagar que entran en cobros afectan negativamente el acceso al crédito, aumentan los costos de crédito y elevan los riesgos de bancarrota. Un estudio realizado por la marca Certified Financial Planners encontró que el 26% de las personas con deudas médicas reportaron niveles bajos o muy bajos de bienestar financiero debido a esta carga. Además, a partir de mayo, el 41% de los estadounidenses con deudas médicas tienen un saldo promedio de $15,000 a $35,000, lo que aumenta significativamente sus dificultades financieras. 6. El 49% de los estadounidenses dependen de las tarjetas de crédito para cubrir sus gastos esenciales de vida, como alimentos, gasolina, alquiler y servicios públicos. La dependencia de las tarjetas de crédito es más frecuente entre las generaciones más jóvenes, con un 61% de la generación Z y el 53% de los millennials usándolas para gastos de manutención, mientras que solo el 26% de los baby boomers hacen lo mismo. Esta tendencia se ha vuelto más pronunciada en los últimos años. A medida que el costo de vida general ha aumentado significativamente en todo el país. 7. En 2023, un gasto inesperado de $2,000 podría causar que muchas personas se endeuden. Aproximadamente el 25% de los estadounidenses no tienen ahorros para emergencias, y alrededor del 37% tienen menos de $1,000 reservados para emergencias. Según una encuesta realizada por la empresa GoBanking en abril, casi dos tercios de los estadounidenses tendrían que pedir dinero prestado para manejar una emergencia de $2,000. 8. Las solicitudes de bancarrota aumentaron en todos los tipos desde principios de año. En el primer trimestre se experimentó un aumento del 27% en las peticiones en comparación con el mismo periodo del año pasado, según lo informado por los investigadores legales de Epic Bankruptcy Analytics. Solo en junio se presentaron 33.000 peticiones, lo que representa un aumento del 18% desde junio del 2022. De enero de 2021 a enero del 2023, el American Bankruptcy Institute informó un aumento general del 10% en las presentaciones de bancarrota. En particular, las compañías financieras de seguros y de bienes raíces contribuyeron al 30% de las quiebras en la primera mitad del 2023, especialmente aquellas con activos de más de $100 millones, significativamente afectadas por la desaceleración del mercado inmobiliario. En total, los primeros seis meses del año registraron 221.000 solicitudes de bancarrota. Número 9. Los precios de los alimentos se están disparando a niveles históricos, con los precios de los comestibles aumentando en un 20% desde abril de 2021. La escasez de artículos de cocina esenciales como la margarina ha causado aumentos drásticos de precios, con un aumento de los precios del 54% debido a la escasez de aceite de girasol. Los precios de la leche y el pan han aumentado un 19% y un 21% respectivamente, debido a la escasez de suministro. La reducción del suministro de pollo debido a la gripe aviar llevó a un aumento en los precios del pollo, lo que afectó al precio de la carne en general, que experimentó un aumento del 23% en los precios en dos años, incluida la carne de res, aves de corral, cerdo y pescado. En consecuencia, muchos estadounidenses están optando por productos más baratos para administrar mejor las finanzas. Número 10. Los precios de la gasolina están aumentando una vez más debido a una combinación de factores. El reciente aumento de los precios es el resultado del calor extremo y las limitaciones de producción que han afectado el suministro. El costo promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos ha alcanzado los 3,75 dólares por galón, el nivel más alto desde noviembre del 2022. En un corto periodo, los precios de las bombas han aumentado en 15 centavos. Los precios del gas han estado fluctuando desde que comenzó la crisis de Ucrania, en febrero del 2022. El costo total de un galón de gasolina sigue siendo un 23% más alto en comparación con hace dos años. Número 11. El aumento de las facturas de servicios públicos lleva a los estadounidenses a reducir el tamaño de sus hogares. Desde 2021, los costos de los servicios públicos aumentaron debido a la escasez de gas natural y carbón, lo que llevó a precios más altos de electricidad y gas para los hogares. En septiembre de 2022, la electricidad alcanzó los 16 dólares por kilovatio, un máximo de dos décadas. Mientras que en febrero de 2023, el gas natural alcanzó un máximo de 15 dólares por mil pies cúbicos. Para junio, los costos de electricidad y gas aumentaron 21 y 26% respectivamente respecto al año anterior. Una encuesta de Pales Power de mil estadounidenses reveló estrategias para afrontar este problema. Y es que el 62% redujo los presupuestos de entretenimiento, el 45% redujo los comestibles y el 38% recortó los gastos de cuidado personal. Sin embargo, el 36% tuvo que reducir el gasto en cuidado infantil, el 28% gastó menos en atención médica, el 20% disminuyó la cobertura de seguro y el 19% redujo el tamaño de sus hogares. 12. Este año, alrededor del 40% de las personas con préstamos estudiantiles pueden incumplir, triplicando la deuda de préstamos estudiantiles de los Estados Unidos a más de 1,5 trillones de dólares en la última década. La situación financiera se torna muy sombría para muchos prestatarios. Cuando toma un préstamo, acepta los términos de pago. Quedarse atrás conduce a la deuda. En la morosidad prolongada conduce al incumplimiento. No pagar el préstamo y arriesgarse a la participación de la agencia de cobro. Aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes prestatarios incumple dentro de los cuatro años de haber terminado la universidad, con un 29% experimentando morosidad en préstamos federales y 19% en préstamos privados dentro de dos años. Los expertos predicen que casi el 40% de los prestatarios incumplirán este año debido a las perspectivas laborales inciertas, así como también la inestabilidad posterior a la universidad, dejándolos con dificultades financieras. Número 13. Un número preocupante de adultos no han ahorrado para su jubilación. La mayoría de los estadounidenses de 25 a 60 años carecen de fondos suficientes para la jubilación. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad de la Jubilación encontró que el 51% no tiene ahorros para la jubilación y el 23% tiene menos de $5,000 ahorrados. A medida que avanza 2023, alrededor de 10,000 baby boomers alcanzan la edad de jubilación diariamente, pero el 41% de ellos no están preparados, con un ahorro promedio de solo $54,000. Estas cifras revelan una falta significativa de preparación financiera para la jubilación de muchas personas. Número 14. Desde hace pocos meses, un 80% de los trabajadores en Estados Unidos viven de cheque en cheque. Esta encuesta reciente indica que a la mayoría de los trabajadores estadounidenses les resulta difícil hacer frente al creciente costo de vida. La cifra actual es notablemente superior al 71% de los encuestados que dijeron lo mismo en enero del 2023. Estos hallazgos resaltan las dificultades financieras actuales que enfrenta una gran parte de la población. Número 15. En 2023, la tasa de pobreza en los Estados Unidos se sitúa en el 10,5%. Esto significa que aproximadamente 33 millones de estadounidenses, incluidos 11 millones de niños, viven por debajo de la línea de pobreza. Este número ha aumentado bastante desde el comienzo de la década, cuando 17 millones de estadounidenses y 8 millones de niños se enfrentaban a la pobreza en la nación más rica del mundo. Estas cifras resaltan la creciente preocupación por la pobreza y su impacto en las poblaciones vulnerables en los Estados Unidos. Pero a pesar de todo lo malo que está pasando, en este canal te proveemos con recursos importantísimos que te podrán ayudar en tu vida financiera, tales como el curso de cómo comprar tu casa para que ahorres miles de dólares y obtengas el pago más bajo que puedas. También tenemos recursos importantísimos para que elimines más del 50% de tu deuda, recursos para que logres reparar tu crédito y aún préstamos personales. También si es que tienes un negocio, tenemos los recursos para que puedas hacer crecer ese mismo negocio, préstamos para tu empresa, así como también la oportunidad para que recibas compensación del gobierno, si es que acaso mantuviste tus puertas abiertas durante la pandemia. Gracias por todo tu apoyo a este canal y queremos invitarte a que nos vayamos directo a la descripción de este video para encontrar todo lo que te mencionamos antes. Nos vemos en un próximo video, te mando un saludo muy grande. Gracias. 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 Gracias.